Todas las serpientes se alimentan o deben tener un alimento de origen animal. Hay algunas que comen huevos, hay algunas que comen peces, otras que comen insectos, larvas, etc. Sin embargo, las serpientes dentro del mercado de mascotas principalmente se alimentan con proveedores o con conejos, que existen criaderos que se dedican a criar este tipo de alimento. Muchas veces las tiendas de mascotas exóticas te ofrecen un alimento, o sea, ya te venden ahí el ratoncito, la rata, según el tamaño que tú vayas a requerir, pero en estos lugares comúnmente también los adquieren de los criaderos, pero en realidad no es tan raro, hay demasiados criaderos, yo creo que en todos lados, porque el mercado de mascotas como estas, como las serpientes, ahora sí que está creciendo muchísimo. La gente suele comprar el alimento vivo y cometemos muchas veces el error de dar el alimento vivo a nuestra serpiente. Yo digo que es un error, porque bueno, para empezar tu serpiente está en un lugar donde no puede ir a otro lado, como uno es un terrario o una pesera o donde tú la tienes, igual a la presa o igual al ratón. Entonces, si tú ofreces vivo, obviamente el ratón se va alimento. Y bueno, hay ocasiones en que la serpiente no quiere alimentarse y no hace por alimentar la serpiente. Sin embargo, el ratón o la rata, que tienen dientes súper afinados, puede ponerse nervioso y en ese momento se va a poder agredir a la serpiente. Siempre con pinzas y siempre tratando de ofrecer directamente el rostro de la presa, ofrecérselo a ella para que ella pueda morder y sujetar rápido y alimentarse. Yo creo que es bien importante también el hecho de extremar precauciones cuando, por ejemplo, tú ya manipulaste algún roedor o tienes un color roedor en las manos y después vas a manipular una serpiente pero no la vas a alimentar porque ella va a ver movimiento y ella se va a dar cuenta que algo está pasando y si tus manos huelen a su alimento, entonces puede que por ahí de chismosa, pues de una prueba, ¿no? Esto va a depender de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no todas las serpientes tienen, pues ahora sí que el metabolismo igual, ¿no? Va a depender de varias cosas, también como el estado de salud de tu animal, como de los parámetros que tú tengas, pero bueno, digamos que si es todo en regla, generalmente se debe alimentar cada siete días. Sí, generalmente los porcentajes van del diez al quince por ciento para tener como una dieta saludable con los animales, ¿no? Pues justamente hay que ver de dónde vienen los animales, cómo es el hábitat y qué tanto alimento pueden adquirir. Yo creo que como unos cuatro o cuatro o cinco días, este es el futuro del proceso de digestión. Este, sin embargo, por ejemplo, para hacer movimientos, se aconseja que no manipules al doyemplar después de los tres primeros días. ¿Por qué? Porque bueno, todavía no está bien digerir el alimento y la serpiente puede rejugitar. La otra cuestión es que, por ejemplo, cuando los animales están en muda, también hay que editar, alimentar procesos de muda.